Mr. Flanky Te vas amor, si así lo quieres que puedo yo hacer Tu vanidad no te deja entender, que en la pobreza se sabe querer Y quiero llorar, y me destroza que pienses así Y más que ahora me quede sin ti, me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Más de mil cosas mejores tendrás, pero un cariño sincero jamás Me estoy olvidando de eso que hoy dejas y que cambiarás Por la aventura que tú ya verás, será tu cárcel y nunca saldrás Esquizu Remix Romántico DJ Sergio Luco Mix Mr. Flanky Mr. Flanky Que en la pobreza se sabe querer Y quiero llorar, y me destroza que pienses así Y más que ahora me quede sin ti, me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Más de mil cosas mejores tendrás, pero un cariño sincero jamás Vete olvidando de eso que hoy dejas y que cambiarás Por la aventura que tú ya verás, será tu cárcel y nunca saldrás Me estoy olvidando de eso que hoy dejas y que cambiarás Por la aventura que tú ya verás, será tu cárcel y nunca saldrás Esquizu Remix Romántico DJ Sergio Luco Mix Mr. Flanky Els Peach Ross Eljen Disque quickly los el diyorsun lu Flower para lo